El siguiente programa es apto para todos, no contiene decenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. El siguiente programa es apto para todos, no contiene decenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar familiar, promueven la educación y también el bienestar en los hogares. Hoy vamos a conocer un poco sobre estos, un programa y una estrategia con la compañía de representantes del ICBF, quienes nos contarán en qué consisten y ese beneficio de la participación de los niños y las familias en ellos. Nos acompaña entonces Claudia Patricia Berrío Brand, ella es licenciada en Educación y Promotora de Derecho del programa Generaciones con Bienestar. Nos acompaña también Gloria Estela Pérez Úsuga, facilitadora Construyendo Juntos Entornos Protectores. Y Sonia Duque, facilitadora también de la estrategia Entornos Protectores. Les damos entonces la bienvenida, gracias por acompañarnos en el programa Lo Nuestro. Y empezamos entonces con Claudia Patricia Berrío Brand. Vamos a conocer un poco sobre cómo llega esta necesidad del municipio de Jardín de trabajar por los derechos de los niños, de buscar un programa y encontrar estrategias donde las necesidades de la población sean completamente atendidas. Muy buenos días para todos y para todas. Es un placer estar acá en el programa, gracias por la invitación. Bueno, Generaciones con Bienestar es un programa que surge a partir de unas necesidades evidenciadas desde Comisaría de Familia, de la mano con el señor alcalde William Enrique, quien pues siempre ha estado presente trabajando por la juventud, por los niños, niñas y adolescentes del municipio. Bueno, es bueno contarles que anteriormente funcionaba como clubes juveniles. Entonces estaba dialogando antes del programa que en Jardín estuvimos con los clubes y teníamos casa de la juventud, que hacíamos diferentes actividades. En ellos participaban los grupos de la pastoral juvenil, los bomberos, Cruz Roja, los scout, grupos de danzas, de teatro. Bueno, entonces en un momento dejó de ser pues como clubes juveniles y ahora pasa como generaciones con bienestar. Ahorita ya no somos, ya somos promotores de derechos, entonces estamos trabajando desde el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales de derechos. Esto quiere decir que vamos a trabajar en diferentes módulos para la prevención, la promoción y garantía de estos derechos con los niños y las niñas. ¿Cómo fue la convocatoria para que los niños, las niñas y los jóvenes pudieran hacer parte de este programa? Y también cómo ha sido la vinculación de ellos, si han notado algunas diferencias respecto a las necesidades que han encontrado. Bueno, déjame contarte Cristina primero que inicialmente trabajo con una corporación que opera el programa que se llama Presencia Colombo Suiza, ¿cierto? Ellos hacen la selección del personal a través de ciertos perfiles en educación o personas que apoyan el deporte. Entonces, esta vez pues me tocó, gracias a Dios, estar a mí como al frente del programa por una solicitud que hicieron desde Comisaría de Familia a ICBF para tratar de garantizar los derechos a unos niños que se encuentran en situación de vulneración de los mismos. Inicialmente se quiso apoyar como a los niños, niñas que han sido víctimas del conflicto armado y a otros que están en situación de vulneración, más que todo en el sector de hechos de verdad, ¿cierto? Se trató pues de vincularlos a todos, algunos acudieron inicialmente y otros fueron como desertando porque, se lo decía yo en alguna oportunidad al señor alcalde, es que los niños que no están en otros grupos es porque no quieren participar a veces, ¿cierto? Entonces, hemos querido irlos vinculando, estamos pues iniciando el programa acá en Jardín nuevamente, logrando que las familias se apropien de él, que se enteren de que estamos trazando actividades extracurriculares para el buen aprovechamiento del tiempo libre. Ahorita pues, por ejemplo, en vacaciones estamos con Cultiva Arte y de la mano de la Policía Nacional, de la Dirección de Deportes, haciendo las vacaciones recreativas. Entonces, que semana a semana estamos como haciendo la programación para que los niños tengan ese espacio de participación también, ¿cierto? No es solamente salimos a vacaciones y qué vamos a hacer, sino que nosotros les queremos ofrecer propuestas para que ellos estén allí. Para ampliar adecuadamente el tiempo libre y evitar pues como otras situaciones. Hay algo importante de reconocer acá y es esa labor que viene realizando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el municipio y en la región y es también crear una imagen, cambiar ese panorama que las familias tienen de que el ICBF separa a los niños de sus familias, como en muchas ocasiones se ha tomado pues como la misión de esa institución. ¿Cuál es el mensaje entonces que se le quisiera dar a las familias para que se vinculen y dejen ese temor que tienen por la institución? Bueno, Cristina, siempre hemos hablado desde las instituciones y cuando hablamos de educación, por ejemplo, hemos hablado de la corresponsabilidad que se tiene en la sociedad, ¿cierto? Entonces siempre se ha dicho que la familia es la principal formadora en valores, ¿cierto? Entonces tenemos la familia, la sociedad y el Estado. Todos juntos trabajando para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un mejor futuro. Tratar de cambiar como los paradigmas. Ahorita estamos desgarantizando desde una atención integral. Entonces, ¿qué les estamos brindando a los niños? Salud, educación, cultura y un aporte nutricional. Nosotros desde el programa también les ofrecemos a esos 108 niños que estamos atendiendo un complemento nutricional que los llamamos pues como los refrigerios. Les estamos dando educación a partir de diferentes actividades lúdicas y recreativas pero enfocadas en que ellos se reconozcan, ¿cierto? Como sujetos sociales de derecho y que ellos se vayan apropiando desde temprana edad, desde seis, desde los doce, desde la edad que tengan, de que ellos son la sociedad del hoy. No es del mañana, sino la sociedad del hoy y que ellos tienen derecho a participar, a que sus voces sean escuchadas. Entonces es como acercarnos a ellos y a sus familias, ¿cierto? Entonces nosotros desarrollamos una actividad mensual con las familias y hacemos encuentro cada ocho días, dos veces a la semana con los niños y niñas en diferentes grupos. Bueno, hablemos también un poquito sobre las tres modalidades de este programa, en qué consisten y hablemos de esta población. Bueno, la modalidad, el programa tiene tres modalidades. En Jardín estamos trabajando con dos. Presencia opera una, que es la modalidad a la que yo estoy encargada, que es la tradicional. En municipios donde han sido más situaciones de víctimas, se llama tradicional víctimas, pero para Jardín es tradicional no víctima, o sea que pueden participar niños víctimas del conflicto armado y otros que no hagan parte de él, pero que uno ve que de pronto puedan estar en cualquier situación de vulneración o que de pronto los papás tienen que trabajar, entonces ¿qué vamos a hacer con los niños? Generarles espacios de encuentro, de participación, donde ellos puedan estar un poquito en un clima seguro, ¿cierto? Existe otra modalidad que es la modalidad generaciones étnicas. No recuerdo el nombre del operador porque se me escapa en este momento las manos, pero es en la comunidad de cristianía. Entonces para Jardín en el momento tenemos tradicional no víctima, al cual estoy yo encargada, y tenemos generaciones étnicas que es en cristianía. También pues otra de las modalidades es rural, pero esta funciona en algunos municipios de Antioquia, operada pues por presencia, pero a Jardín se está trabajando en el proyecto de traer también. Ayer nos hablaban en el encuentro nacional, en la mesa de participación de la rendición de cuentas, que probablemente van a aprobar 100 cupos para la zona rural, entonces tendríamos el programa operando tradicional no víctimas, urbano y tradicional no víctimas en la zona rural. Bueno, ¿y qué tal ha sido la participación de los niños, tanto de la comunidad del resguardo como de la población urbana? Pues a mí me compete hablarte más que todo como de la población urbana, ¿cierto? Porque como te lo digo, el operador de Carmata Rúa es diferente al nuestro, y ahorita apenas estamos ayer, estuvimos hablando con las muchachas de cómo hacer una articulación para que ambos programas, ambas estrategias trajemos como de la mano. Bueno, inicialmente se hizo pues con el señor alcalde un acuerdo y era del espacio, ¿cierto? Donde vamos a operar. Entonces necesitábamos un espacio donde los niños tuvieran acceso a televisión para los videos, donde pudieran estar seguros. Entonces, una acogida grande del sector donde se hizo la focalización, pero después a medida del tiempo han ido desertando algunos, aludiendo las distancias, porque el parque educativo donde estamos trabajando queda muy distante a Hechos de Verdad. Pero se ha tratado como de menguar eso, y algunos de los niños dicen que no, que el recorrido es bonito, que estar en el parque educativo, el espacio es muy bonito, y también los hemos tratado de concientizar porque no podemos trabajar en la calle. En Hechos de Verdad no hay un espacio disponible, un salón comunal, donde se puedan hacer las actividades. Entonces tocaría en la calle y sería exponerlos a ciertos riesgos. Y eso es lo que creo que hay. Y también por la responsabilidad que tiene, que asume el ICBF. Vamos a conocer también sobre la estrategia construyendo juntos entornos protectores. Para esto nos acompaña Sonia Duque. Cordial saludo para todos. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Bueno, te cuento que Entornos Protectores es una estrategia nueva que llega al municipio de Jardín. El municipio sale priorizado desde una selección que se hace desde el nivel nacional, previo diagnóstico de algunas necesidades particulares asociadas al tema de la vulneración de los derechos. Nosotros estamos atendiendo en el momento 120 cupos. y estamos desarrollando la estrategia de formación e información sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes enfocados en cinco ejes o cinco módulos. Estos módulos nosotros los estamos trabajando a partir de unas cartillitas como esta. Esta, por ejemplo, es un análisis del contexto que es importante para que los participantes identifiquen las potencialidades del municipio en cuanto a la garantía de los derechos. También tenemos este, que es lo que deberíamos de saber sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es como el primer paso, el primer acercamiento a saber que los derechos son 44. Que esos derechos de los niños, niñas y adolescentes son 44 derechos y están divididos en tres categorías. Los derechos de protección, los derechos generales y las libertades fundamentales. También estamos trabajando el módulo de participación en ciudadanía con el cual queremos empoderar y hacer un llamado no solamente a los niños, niñas y adolescentes sino también a los papás, mamás, cuidadores, agentes educativos sobre la importancia de empezar a tener en cuenta la voz de los niños, niñas y adolescentes para la toma de decisiones pertinentes al mejoramiento de sus condiciones y de su calidad de vida. Finalmente, trabajamos el tema de vinculación afectiva que con este es con el que cerramos el programa perdón, la estrategia. Durante el proceso de formación nosotros le entregamos a ellos un kit que consiste en una cartilla que condensa los cinco módulos y una agenda para tomar notas. Bueno, dentro de estos temas que se tratan con los niños que son los derechos y reconocimiento de ellos ya han evidenciado casos de vulneración de estos derechos y los han enviado al bienestar familiar para recuperar nuevamente este derecho del niño. Bueno, fundamentalmente nosotros en nuestro rol de facilitadoras de la estrategia estamos entregando herramientas para que la comunidad los mismos niños identifiquen esas posibles vulneraciones o amenazas de los derechos y les estamos entregando las herramientas y los mecanismos para que puedan hacer las denuncias pertinentes o informar sobre cualquier oportunidad oportunidad de estas que se esté presentando. Ellos pueden hacer no solamente ellos sino la comunidad en general puede ser partícipe de esta construcción de los nuevos niños, niñas y adolescentes por los que nosotros estamos trabajando informando cualquiera normalidad que atente contra su integridad a estas líneas que aparecen acá. Ustedes pues yo se las puedo decir 018.091.8080 y esa es una línea que está habilitada para recibir toda la información relativa a la vulneración de los derechos. Por ejemplo que la vecina le está maltratando el hijo que le pega todos los días o le pega muy duro o que de pronto no está teniendo una alimentación adecuada o que no está yendo a la escuela por estar trabajando ¿cierto? Respecto a estas denuncias hay algo complicado y es que muchas de las personas no se atreven a denunciar porque ya me van a tachar y saben quién fue el que denunció si es un vecino por ejemplo el que está haciendo una denuncia de alguien más cercano de la población entonces es posible que lo puedan hacer anónimo. Claro que sí debemos de nuestra recomendación es ser prudentes sin embargo no quedarnos callados ¿cierto? Porque al quedarnos callados vamos a ser cómplices de esas vulneraciones de derechos. Nosotros estamos trabajando sobre la transformación del paradigma que incluye la atención integral ¿cierto? Como lo decía ahorita Claudia nosotros estamos asumiendo al niño, niña o adolescente como un sujeto de derechos y a la familia como un sujeto colectivo de derechos nosotros somos la generación de los deberes nosotros las personas adultas ahora nuestros niños niñas y adolescentes son la generación de los derechos a veces la gente nos cuestiona el modelo de trabajo o el enfoque de derechos porque considera que les estamos entregando a los niños una serie de beneficios que está desbordando su actuar frente a la sociedad sin embargo nosotros debemos de reconocer y hacemos un llamado especial para que desde el hogar se empiece a reforzar la educación en valores porque nuestra relación con el otro no puede estar mediada siempre y atravesada por la ley por una obligatoriedad sino que debe ser nacer desde el deseo desde los valores son los valores los que básicamente determinan nuestra relación con los demás y desde detalles muy chiquitos y muy insignificantes se puede evidenciar eso ¿qué más se podría contar yo? sobre la estrategia estamos trabajando con grupos conformados por niños niñas o adolescentes la claridad o la diferencia que se debe tener entre un niño un niña y un adolescente son las edades para el instituto o más bien para el código de infancia y adolescencia y la ley 1098 del 2006 los niños niñas son se encuentran de los 6 a los 12 años 12 años 11 años perdón y los adolescentes de los 12 a los 17.8 punto 5 punto 11 ya cumpliendo su mayoría de edad también estamos trabajando con padres madres cuidadores o adultos responsables de los niños niñas o adolescentes y con agentes educativos para la estrategia los agentes educativos son todas las personas que tengan vínculo con la institución educativa o con el establecimiento educativo donde se lleva a cabo y es importante esa participación de ellos porque a veces dentro de la comunidad la comunidad docente ha sido una de las que también nos preguntan o las que nos cuestionan ese enfoque de derechos porque a veces no se desbordan se desbordan en la interpretación y no les permite pues como el correcto ejercicio bueno después de conocer cuáles son las temáticas de esta estrategia también es importante conocer cuáles son esas actividades y el acercamiento que se ha realizado a la población con el programa y con la estrategia entonces hablamos con Gloria Estela Pérez Úsuga facilitadora construyendo juntos entornos protectores hola buenos días Cristina gracias gracias por estar acá y por invitarnos para que la comunidad conozca este acercamiento que quiere tener bienestar familiar con ellos la experiencia ha sido muy enriquecedora la comunidad responde los niños son completamente participativos los adolescentes también cuando ellos tienen alguien que realmente los está escuchando ellos se acercan preguntan y van construyendo la experiencia y la metodología de la estrategia es que sea muy constructiva que sea a partir del saber de ellos traemos una metodología traemos unas herramientas como nos contaba Sonia ahorita además unos módulos muy bonitos son unos módulos construidos a partir de la experiencia con las personas y del saber de otras personas también ahí puesto en común la comunidad lo ha acogido muy bien traemos unas dinámicas pero le damos prioridad a la construcción con ellos le damos paso a la palabra que sean ellos desde su propio contexto quienes analicen quienes a través de su propia experiencia digan esto es pertinente o no que se ha encontrado con los padres de familia con los niños con los adolescentes y con los mismos docentes hay una sorpresa muy bonita en ellos dicen yo no conocía este enfoque yo no conocía que teníamos 44 derechos no conocía que bienestar nos estaba acompañando de esta manera en los comentarios escuchando las voces de ellos de los participantes porque es también muy activa ha sido muy bonito porque ellos dicen nos están apoyando nos están formando nos están ayudando a ver un panorama más amplio y a desmitificar esos paradigmas de los que nos hablaban Sonia y Claudia ahorita respecto al ejercicio de derechos traemos una historia un poco infortunada a veces que aquí en Colombia no ejercemos muchos derechos ejercer derechos aquí en algunos momentos es poner un problema ¿cierto? entonces es como con ellos se va cambiando esa visión se va construyendo es que tú eres un sujeto de derechos tienes un lugar en el mundo no es un asunto de reclamar es un asunto de construir conjuntamente desde tu propio ser con tu familia y con tu sociedad el asunto de fortalecer la autonomía y la independencia es uno de los objetivos que tenemos y cuando fortalecemos autonomía e independencia fortalecemos nuestra autoestima y nuestro autocuidado cuando fortalecemos nuestra autoestima y nuestro autocuidado inevitablemente estamos ayudándole al otro a que también se cuide o sea primero el cuidado por nosotros a eso le apuntamos con los chicos que ellos aprendan a cuidarse que en la familia les posibiliten esos puentes esas herramientas para que se cuiden para que su autocuidado sea cada vez más fuerte y esos riesgos que aparentemente son externos se disminuyan desde lo interno o sea que nuestros chicos sean tan fuertes tan fuertes adentro que ellos mismos rápidamente identifiquen donde están en riesgo y salgan que rápidamente dentro de su ser ellos digan hasta que alcanzan mis recursos tengo que buscar un adulto esto me está pasando necesito que me escuches o a quien busco ¿cierto? que ellos inmediatamente desde su ser desde su corazón se enteren que algo no está bien porque cuando encontramos chicos en vulneración de derechos ellos en su discurso dicen es que yo me di cuenta que algo no estaba funcionando y parece ser que no había quien lo escuchara entonces le estamos apuntando a que los chicos sean muy fuertes que nuestras familias también sean muy fuertes para que juntos tengamos esos entornos los construyamos y que sean cada vez más fuertes y garantes de derechos la experiencia con ellos ha sido muy bella aquí ha sido muy bella y quiero hablarte de un proceso también si me lo permiten es el que llamamos articulación y ese proceso ha sido facilitado por las entidades acá ¿cierto? entonces hemos tenido encuentro en la institución educativa Sonia nos hablaba ahora que son 120 participantes y es verdad estamos divididos en cuatro grupos pero estamos casi que centralizados en la institución educativa ellos nos han abierto las puertas nos han legitimado en la comunidad los chicos dicen vea es que allá está la de entornos allá viene la de entornos pero ¿por qué? porque nos han visto en el colegio porque entonces se ha dado esa articulación los docentes los directivos docentes nos han dado ese aval y es muy importante que la comunidad lo sepa nosotros llegamos como agentes externos aunque se viva acá en el municipio la estrategia viene externa pero nos legitima esa articulación y esa relación con las entidades comisaría de familia también ha sido muy receptiva el CDI también ha sido muy receptivo servicios amigables es importante que los chicos lo conozcan también en el hospital ha sido muy receptivo es decir ha sido un trabajo de equipo un trabajo de red un trabajo de articulación no es solamente la estrategia la estrategia propone el proceso de articulación pero es gracias a que la comunidad y las entidades nos han acogido acá y qué tipo de y qué tipo de actividades también realizan con los niños y con los padres de familia para vincularlos porque es importante también que los padres comprendan bueno son encuentros extra clases que sepan que sus hijos están empleando su tiempo en ciertas actividades que les favorece al entorno familiar y que es importante que ellos también participen ¿cuáles son esas actividades? bueno las actividades inicialmente se convocó a los padres de familia desde el colegio se les hizo la invitación se les presentó la estrategia y entre ellos conjuntamente decidieron quienes participaban precisamente no podían participar todos porque tenemos unos cupos definidos ¿qué hacemos? se hace la convocatoria tenemos unas fechas esas fechas se construyeron con la misma comunidad con los mismos grupos o sea los encuentros son cada mes entonces se hace la convocatoria se hace el recorderis con los directivos docentes o sea se les comunica y los papás los que han querido acercarse preguntan venga usted tiene encuentro ¿cuándo? entonces recordamos fechas hacemos llamadas telefónicas también los que han querido acercarse les hemos contado que conversamos ellos a veces llegan con inquietudes porque hay niños y adolescentes que participan pero su familia no la idea es que esa familia también se impacte entonces los chicos llegan y cuentan entonces los papás llegan con la curiosidad vea estaban hablando de tal cosa entonces acordamos espacios aparte con ellos y también se les cuenta no sé si Sonia quiere decir algo más acerca de las actividades claro que sí la metodología de la estrategia es altamente participativa reflexiva y busca construir conocimiento a partir del diálogo intergeneracional de saberes por eso la importancia de que los grupos haya participantes con diferentes roles niños papás mamás o cuidadores y agentes educativos construyendo con ellos tres efectivamente como lo dice Gloria la articulación y el ejercicio de trabajo en red en el municipio ha sido muy positivo nosotros inicialmente llegamos y nos acercamos a los establecimientos educativos a las instituciones para definir con ellos qué personas iban a ser parte de la estrategia buscando que esos que esos que esos que esos participantes cumplieran con algunos requisitos que son como básicamente ser líderes tener la capacidad de convocar también de transmitir ideas personas que hacen parte de del consejo de padres del gobierno escolar y de otros consejos de estudiantes entre otras digamosle instancias que se van construyendo al interior de las instituciones educativas al interior de las comunidades y al interior de la administración municipal como es la mesa de infancia y adolescencia como es el comité municipal de convivencia escolar entonces qué llega haciendo entornos protectores en el municipio llega a fortalecer esas comité municipal de convivencia escolar porque todavía hasta ese momento al parecer no se había creado entonces ahorita estamos en ese impulsando esa creación y que definan un plan de acción que definan unos cronogramas y que empiecen a implementar la ley 1620 del 2013 para que podamos cumplir como con todos los objetivos que también se han plasmado en el plan de desarrollo del municipio con la mesa de infancia y adolescencia hemos estado en camino y le hemos estado caminando mucho a la conformación de la mesa de participación de niños niñas y adolescentes que es una mesa que en estos momentos queda conformada la cual debe de encontrar algunos responsables dentro de la mesa de infancia y adolescencia para que puedan seguir trabajando con los niños niñas y adolescentes de esa mesa que son alrededor de entre 20 y 27 niños para que continúen con su proceso de participación ojalá en algún momento desde acá desde el canal Antena 4 les puedan también abrir un espacio para que ellos cuenten cómo ha sido esa experiencia de participación y cómo se han sentido y es importante decir que esa mesa esa mesa de participación se ha hecho en articulación con generaciones con bienestar y con la referente del sistema nacional de bienestar familiar ella opera por lo regular en todo el el centro zonal todo el suroeste y hemos trabajado de la mano con ella y ella pues nos ha acompañado fortalece los procesos y los encuentros se han hecho todos conjuntamente ella se llama Luisa Luisa Garcés y que también está la vinculación la articulación de la de su hospital que la desmonto ya para las atenciones psicológicas y nutricionales quiero hacer pues como la claridad estamos hablando en este momento de la mesa de participación de los niños niñas y adolescentes esta mesa está conformada por niños que pertenecen a diferentes entidades instituciones primero de la institución educativa de San Antonio tenemos representación con la vicepersonera con los contralores ¿cierto? también tenemos participación de la institución educativa Carmata Arrúa viene también su procurador viene su personero tenemos participación de niños de Cultiva Arte participación de niños y niñas adolescentes que hacen parte de la estrategia construyendo juntos en todos los protectores tenemos participación de los niños de Generaciones con Bienestar y de otros niños pues que hacen parte de diferentes instituciones esta mesa es donde los niños por así decirlo primero funcionaba el Consejo de Juventudes ahorita se llama la mesa de participación de niños y niñas es como un consejo municipal pero donde las voces de los niños y las niñas son escuchadas donde son elegidos dentro de sus grupos para ser representantes en esta mesa la estamos tratando de dejar instalada ¿cierto? nosotros como representantes de nuestros operadores o como contratistas pues queremos crear dejarla como instaurada pero vendrán personas las que la tienen que ayudar a dinamizar ¿cierto? nosotros estamos hoy a cargo de los diferentes programas y estrategias pero pues de pronto mañana ya no pero lo que queremos es que este proceso tenga una continuidad en el tiempo y que tenga un valor agregado que logremos que realmente estos niños y niñas que hacen parte de la mesa se apropien tal de ella que sean escuchadas sus propuestas exacto y que exijan también este espacio independientemente del cambio de las autoridades exacto lo que llamamos capacidad instalada o sea lo que le apuntamos tanto la estrategia como el programa es que la comunidad se empodere de cada uno de sus procesos en el ejercicio de los derechos y sean ellos quienes dinamicen los recursos económicos y el recurso humano que tienen y sean quienes escuchen a nuestros niños niñas y adolescentes para que ellos puedan seguir construyendo su hoy y su mañana o sea buscamos la capacidad instalada para terminar antes de que se nos escape porque son demasiados elementos los que tenemos para compartir con ustedes pero pues entendemos que el tiempo es muy breve el operador corporación latina está dentro de su ejercicio de responsabilidad y corresponsabilidad con la estrategia implementó una metodología para trabajar el tema de salud de promoción de derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo en adolescentes esa temática es una temática de profundización del módulo 3 que se llama sexualidad con sentido y ha sido una experiencia muy bonita yo quiero que Gloria nos cuente un poquitico antes de que acabemos no, ha sido una temática muy bella porque la sexualidad sigue siendo un tema con muchas restricciones y los niños se han abierto de una manera muy bonita y lo que buscamos es la prevención de la violencia y la aceptación de la diversidad tenemos una temática principal y un tema todos han sido muy bellos se llama familia de colores la experiencia ha sido muy bella con los niños con los adolescentes y también el cambio de paradigmas o al menos de la pregunta de nuestros adultos frente al respeto a la diversidad y las reflexiones de nuestros niños han sido muy bellas que dicen siguen siendo ellos siguen siendo personas e igual los quiero y han sido comentarios claros desde su corazón que les ha permitido a los adultos hacerse la pregunta por el respeto de la diversidad y por la orientación de género diferente esa ha sido central acá en el municipio ha sido muy bella la experiencia desde ahí Bueno, muchísimas gracias entonces por acompañarnos y compartir sobre la estrategia del programa que han permitido que los niños y sus familias encuentren un espacio adecuado para compartir temas que como decía usted la sexualidad es un tema complejo de tratar en familia pero que tienen personas que los acompañan en este proceso para comprender y que los niños tengan una adecuada educación y compartir un espacio también idóneo para ellos Bueno, Cristina de forma personal desde la estrategia de entornos y desde el instituto queremos agradecerte mucho por esta invitación y por el interés del canal de mostrarle a la comunidad todas estas estrategias y programas que se están llevando a cabo acá para que los empiecen a aprovechar y queremos hacerle la invitación a ustedes la reitero de forma también muy especial para que empiecen a promover estos 44 derechos de los niños niñas y adolescentes para que también empiecen a promover los derechos humanos y empiecen a trabajar de una u otra manera como con la S con PIP o con el adulto el joven sano algunas estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes y para promover ese respeto por la diversidad Bueno muchas gracias Cristina por la invitación cordialmente invitados el 25 de junio vamos a estar a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura en la Mesa de Infancia y Adolescencia perdón en el Compos para que también miremos los temas que se trabajan a nivel municipal desde las diferentes dependencias que hacen parte de la Alcaldía y desde nosotros de los programas que trabajamos articuladamente con esas dependencias en pro de la Comunidad de Jardín y recordar la campaña la campaña que estamos haciendo desde ICBF contra el Trabajo Infantil ¿cierto? entonces presentes contra el Trabajo Infantil y soy guardián de sueños y gracias a ustedes por compartirnos esta información también los esperamos entonces la próxima semana en lo nuestro ya saben tienen las puertas abiertas en estas estrategias para que empleen adecuadamente su tiempo libre Trabajo Infantil Gracias por ver el video.